Gracias a usted señora diputada y en virtud de que ya se ha expresado dejo la presidencia en sus manos y retomo a usted a su función natural Le agradezco mucho diputado Tiene la palabra el diputado Víctor Luna Adelante por favor Gracias presidenta Llevamos seis horas prácticamente de debate Creo que todos los bloques se han expresado Creo que ha quedado claramente establecido las posiciones políticas Y de índole legal A la que hemos considerado Cada uno de los que hemos hecho uso de la palabra Y estamos llegando al final Seguramente de esta sesión Cuando el diputado Murúa Que seguramente como presidente del bloque De la mayoría va a cerrar este debate Mire presidenta Realmente Estaba Algo ofuscado Uno ya a esta edad Tiene bastante calma Ya han pasado tantos años Cuando éramos unos jóvenes Que veníamos con muchas ganas Y otras cuestiones al recinto En la cámara de senadores fundamentalmente Hoy ya estamos Entrando en la edad de Aplacar esos ánimos Y escucharlo por sobre todas las cosas Al diputado Sosa Al diputado Ávila A usted misma En estas últimas reflexiones Me han hecho Aplacar un poco más todavía Mis ánimos Y pido alguna disculpa por ahí Si me excedí En algún No digo improperio Pero sí alguna Falta de respeto a través del micrófono Porque me sentí realmente Digamos Dolido Por manifestaciones Que no eran hacia mi persona Pero sí Creo que eran falta de respeto A A hombres Mujeres Que Independientemente De los colores políticos Y de los Lugares que han ocupado Han dejado O son parte de la historia De nuestra provincia De Catamarca Pero yo creo Presidenta Como para ir Redondeando Este debate Creo que hay que hacer Algunas aclaraciones Porque se merece Sin hogar a dudas Este Que los diputados Que el cuerpo Conozca algunas cuestiones En primer lugar Me llamó poderosamente La atención A un diputado El diputado preopinante Barros Cuando Habló Habló Y se refirió A la causa De lo que hoy tratamos Que fue la recusación Denominada con causa De uno de los denunciados Que es el doctor José Cáceres Y que Él Indudablemente Respondió Y que terminamos Votando En este Tema Y que por supuesto No se Le dio La La Razón Digamos Por así decirlo Al doctor Cáceres Me sorprende Porque El diputado Barros O Mejor dicho El doctor Cáceres Lo Recusa Por Alegando Enemistad Manifiesta Y dio todos los motivos Perdón diputado El tema de la recusación Ha sido resuelta No vamos a volver Al inicio Del tratamiento De la acción Entonces Le voy a pedir Que cierre como presidente El bloque Pero no Volvamos a etapas Precluidas Diputado No Pero Pero Indudablemente Presidenta Pero creo que Hay que aclararlo Y lo hago Muy breve El diputado Barros Dice que Alegó Enemistad Manifiesta Yo lo único Que le puedo Aclarar al cuerpo Para que saquen Sus propias Conclusiones El diputado Barros Lo recusó Al doctor Cáceres En una Causa Donde él es Apoderado De un partido Político Por enemistad Manifiesta Y fíjense Ustedes Lo que son Hoy las cosas El diputado Barros A la inversa Dice que Este No No hay No hay tal Enemistad Manifiesta Esto es lo que Quería aclarar Porque me parece A mí importante Para que Cada uno Saque Sus Sus propias Conclusiones Este tema Yo comparto Yo comparto Mucho Perdón Diputado Le están pidiendo Una interrupción El propio Diputado Barros No No se la voy a conceder Señora presidenta Disculpe Comparto mucho Con el Doctor Y diputado José Sosa En cuanto a lo que Significa El rol De la justicia El de la justicia Independiente El no mirar Hacia atrás El mirar Al frente Adelante Porque si Nos ponemos A hacer historia Y muchos De acá Somos docentes Casualmente De esa especialidad Podemos hablar Muchas horas Respecto De un lado Y del otro Yo lo que Si creo Que la actualidad Y lo que Voy a decir Me parece a mí Que es Lo que Hoy Estamos viendo Es que Esta Transformación De la justicia Que tanto se habló Y tanto se declamó En primer lugar Por parte del Vicegobernador De la provincia El ex Vicegobernador Perdón Dalmacio Mera Cuando Comenzó Una suerte De Estudio Como para Iniciar La posibilidad De ir Cambiando Algunos aspectos Que hoy Tiene la justicia A eso Absolutamente El oficialismo De ese momento Lo acompañó También se volvió A hablar De nuevo De la transformación De la justicia Cuando asumió Este nuevo Gobernador Yo lo único Que vi Señora Presidenta Señores Legisladores Cuatro nuevos Integrantes De la corte De justicia Los tres Los tres Que anunció El diputado Sosa Y le agrego Uno más La esposa Del intendente De fray Mamerto Esquiu Que casualmente Pertenece Al partido De gobierno Partido Justicialista Para nombrar Una mujer Se dirija Por su nombre Y apellido Porque las mujeres No somos Pertenencia De ningún hombre Así que le voy a pedir Un poquito De perspectiva De género En esta cuestión Porque eso Ha dado lugar A un gran debate Públicamente Le voy a jogar Diputado Por favor No lo No lo recuerdo Por eso Pero creo que fui Bastante serio En decir La esposa Este No Para nada Estuve Creo que Ni grosero Ni falta de respeto Hacia La excelentísima dama Hoy integrante De la corte De justicia De la quien Pido disculpas No recuerdo El nombre Perdone Diputado Pero ella llega A la corte Por trayectoria Profesional No por ser Esposa de nadie No estoy haciendo Ninguna manifestación En contrario Señora presidenta Yo lo único Que digo Como lo dijo El doctor Sosa Del doctor Martel Un excelente Hombre Jugador De 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 Fabiana Gómez Me dicen Que es la doctora Este Pido las disculpas La doctora Fabiana Gómez Pero creo Que reitero No es ninguna Falta de respeto No haber sabido Su nombre No haber Acordado Yo lo que creo Presidenta Mire Eh Para ir finalizando Y cerrando Este tema Que viene Desde hace Tres años A esta parte Que han usado Y han utilizado A alguien Que indudablemente Ha tenido Yo diría Yo diría El valor Por así decirlo De provocar Esta denuncia Que no La tenía Nadie Por supuesto Ese valor Tiene un costo Ese costo Está En un cargo Índice 1.40 En su momento También está En un doble cargo Que tenía En el municipio En un cargo Que tenía Como monotributista Y creo que eso Sintetiza Sin lugar a dudas Muchas cosas Que sucedieron Entre el mes De febrero Y el mes De agosto Cuando Se presentó Dicha denuncia Para finalizar Señora Presidenta Espero que El próximo Juicio político A estos dos magistrados Que lo inició El doctor Furque Que uno Conoce muy bien En el caso Particular 37 años En la unión Cívica Radical Por supuesto Que Uno Lo conoce Como que Me recuerdo Cuando en el año 1991 El 17 de abril A las 17 horas Llamaba Eufórico El doctor Furque A algunos Militantes Que estábamos En Frayman Mertus Para informarnos Gratamente De que La provincia De Catamarca Era intervenida El entonces Gobernador Ramón Eduardo Sadi Por el gobierno De Carlos Saúl Mene Ese es el doctor Furque Indudablemente Que ha presentado Este juicio político De nuevo Y que seguramente No va a tener Muy pronto Analizándolo A la cuestión Para cerrar Quiero Decir un título Control político De un poder Sobre el correcto Ejercicio De las competencias De otros Si bien Si bien dictar Leyes Señora Presidenta Es una De las principales Tareas del Legislador Existen Otras Cuestiones No legislativas De alto Y delicado Valor Republicano Que les impone La constitución Como la de Contralor De los poderes En el caso Del poder Judicial Le incumbe Al legislativo Reitero Al legislativo El control De los miembros De la corte De justicia Y su posibilidad De destituirlos A través Del juicio Político Esta facultad De control Señora Presidenta Se trata De un poder Deber Así Poder Guión Deber Cuya omisión Implica El incumplimiento De una Manda Constitucional A tal punto Que la doctrina Ve como Un disvalor Y atentado A la democracia Y al sistema Republicano De gobierno Que los Obligados No cumplan Con su misión De controlar A los otros Poderes Del Estado Considerar Que el vencimiento De un plazo Perentorio En la tramitación Del juicio O del previsto Para el dictado De la sentencia Implica La extinción De esa jurisdicción Con la consecuencia De la caducidad De la instancia Y con un equivalente Jurisdiccional A la absolución Del acusado Con los efectos De la cosa Juzgada Material Viene a configurar Una verdadera Parodia Que está En pugna Con los fundamentos Republicanos De la responsabilidad Política Ello Origina Forzosamente Un descreimiento Respecto De las propias Responsabilidades Del órgano Juzgador A la par Que de un Desprestigio Para los mismos Que no condice Con las virtudes Que deben pillar Estelarmente En un régimen Republicano De gobierno De consumo Con un estado Social De derecho Indudablemente Señora presidenta Con esta Clase Diría yo Termino Mi alocución Y por otro lado Vuelvo a reiterar Mi voto Negativo Que la denuncia Del doctor Andrada Hacia los jueces Cáceres Y sexto De Leiva Pasen Su debido archivo Nada más Muchas gracias Presidenta Dele 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 Gracias.